En este video vamos a aprender a gestionar cursos y también a crear y gestionar categorías de cursos. Como vemos, tenemos en la página de inicio el curso creado recientemente. Vamos arriba a la izquierda, desplegamos el menú y como siempre vamos a administración del sitio. Nos dirigimos a la pestaña cursos y seleccionamos administrar cursos y categorías. Aquí lo que tenemos son dos columnas. En la columna izquierda vemos las categorías que tenemos y en la columna derecha vemos los cursos que tenemos adentro de cada categoría. Al instalar recién Moodle, la única categoría que tenemos por defecto se llama miscelánea. Pero podemos cambiar su nombre por uno que nos parezca mejor, desplegando el menú de opciones con el icono del engranaje y seleccionando editar. Aquí, por ejemplo, podemos cambiarle el título por, por ejemplo, cursos en línea. Podemos agregar una descripción si así lo queremos o no y seleccionamos guardar cambios. Ahora, como vemos ya, la categoría se llama cursos en línea. Pero podemos, por ejemplo, crear una nueva categoría. Por ejemplo, si queremos tener repositorios de cursos presenciales en nuestra plataforma. Entonces, le ponemos el título de cursos presenciales y podemos elegir si va a ser una subcategoría de una categoría anterior o si va a tener una jerarquía superior. Como es en este caso que está a la misma altura en jerarquía que la categoría de cursos en línea. La creamos. Entonces ya tenemos dos tipos de cursos. Los cursos en línea y los cursos presenciales. También puede ocurrir que queramos agregar subcategorías. Por ejemplo, podemos querer crear subcategorías por disciplina. Entonces, creamos, por ejemplo, artes plásticas. Y podemos tener cursos en línea de artes plásticas y después, por ejemplo, música, etc. Creamos la categoría. Entonces, acá lo que vemos es que tenemos las categorías anidadas por su respectiva jerarquía. Vamos a ver entonces que si hacemos clic en cada una de las categorías, vamos a ver los respectivos cursos que hay dentro de ellas. Por supuesto, las categorías recién creadas no tienen todavía cursos dentro. Pero la que ya teníamos, sí, tiene el curso que habíamos creado hace un rato. Ya dirigiéndonos a la columna de la derecha, vemos que seleccionamos la categoría de cursos en línea. Allí tenemos dos cursos. Nos dirigimos, por ejemplo, a la fila del curso que recién creamos. Y allí vamos a ver las distintas opciones que tenemos para este curso. El icono del engranaje lo que nos permite es editar el curso, es decir, ingresar nuevamente al formulario de creación de cursos para cambiar las opciones que ya seleccionamos. Otra opción es copiar el curso, es decir, duplicarlo para generar, por ejemplo, una nueva edición con nuevos estudiantes. Otra posibilidad, hay que tener mucho cuidado, es la de borrar el curso, después no nos podemos arrepentir. O también tenemos una última opción, que es la de ocultar el curso para que no quede visible para los estudiantes. Esto, por ejemplo, puede servir para los casos en los que todavía el curso está en creación y no puede estar visible. Otra posibilidad es mover de orden los cursos, arrastrando y soltando, tan simple como eso, para alterar el orden en el que se muestran. Y por último, podemos, por ejemplo, seleccionar un curso, hacemos clic, y cambiarlo de categoría. Por ejemplo, en Moodle para centros culturales podríamos querer cambiarlo a la categoría de cursos presenciales. Apretamos mover, y es tan simple como que aquí en Cursos en línea nos quedó un curso, pero si nos dirigimos a cursos presenciales está el curso que acabamos de mover. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!